Hola a todos Bueno hoy vengo con un vídeo rapidito como en el vídeo anterior os he enseñado el set que me he hecho pero al llevar uñas acrílicas debajo del semipermanente no puedo comprobar bien como se retiran estos semipermanentes de esta marca pues aquí mi compañero de fatigas se ha ofrecido a que juegue con él así que bueno he hecho el esmalte permanente dos colores diferentes de la marca Manicura 24 os voy a enseñar rápidamente lo que he utilizado y bueno he usado el Nail Prep de ellos el Primer Ultra Bond como base he utilizado la base híbrida que dice que tiene vitaminas y que ayuda al retirado ahora lo veremos si es verdad o no en esta uña de aquí he utilizado el Neon Pink y en esta de aquí he utilizado este otro y como brillo he utilizado la base y el gloss de Manicura 24 todo bueno ahora vamos a hacer la envoltura para retirarlo yo voy a utilizar también el removedor de Manicura 24 y bueno como sabemos pues en algodón de este de toda la vida voy a poner una pequeña cantidad la pongo en la uña y yo la envoltura en vez de hacerla con papel aloal la voy a hacer con las pinzitas estas que la verdad van genial la enseñé en un vídeo y os dije que ya os diría que tal pues bueno me están gustando muchísimo vamos a hacer lo mismo en la otra uñita bueno y de esta manera lo dejamos actuar unos 15 minutos bueno pues ya han pasado los 15 minutitos vamos a retirar los algodones y como veis está totalmente levantado por las esquinas y bueno ya nada más hay que ir empujando sin hacer siquiera fuerza y sale totalmente el enmalte vamos a pasar a retirar el otro la otra uñita vamos a pasar a retirar el otro la otra uñita Gracias por ver el video. Bueno, como veis, sale sin ningún esfuerzo. Y ahora con el pulidor, pues lo pasaríamos por toda la uña para quitar los restitos. Bueno, pues después de pasar el pulidor y de quitar todos los restitos, así quedarían nuestras uñas. Como veis, no quedan absolutamente para nada maltratadas. Quedan muy muy bien. Y ya, yo finalizaría con un poquito de aceite de cutícula. Por los productos que hemos utilizado y bueno, para hidratar y porque siempre gusta. Así que bueno, pues espero que os haya gustado el video. Yo mi opinión acerca de estos esmaltes, ahora que he visto cómo se retiran, que para mí es una de las cosas más importantes sobre los esmaltes permanentes. Es que me han gustado muchísimo. Estoy bastante contenta en la forma en la que se retiran. No tengo que hacer fuerza. Y sobre todo la uña no queda para nada maltratada, que es lo más importante. Así que bueno, espero que os haya gustado, que os haya servido la información. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.